Reflexión correspondiente al miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario Los textos están tomados de Romanos capítulo 8 versículos 26 al 30 A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien Salmo 12, 4 al 5 y el 6 Yo confío, Señor, en tu misericordia Y Lucas capítulo 13 versículos 22 al 30 Vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa en el reino de Dios Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lucas 13, 23 La salvación es algo que nos inquieta a los creyentes Hay propuestas a montones por quienes son mercaderes de la salvación Anunciando que aquí o allá con ellos la van a encontrar La respuesta es una y muy clara Abro comillas Procuren por entrar por la puerta estrecha Cierro comillas ¿De qué puerta habla el Señor? ¿A quién se refiere? En el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 9 Se nos dice que Jesús es la puerta por la que se entra la salvación La condición para entrar es aceptar que es estrecha ¿En qué consiste esa estrechez? En Mateo 16, 24 El Señor invita a seguirlo por la estrechez del camino de la cruz Que implica la negación de uno mismo La salvación es estrecha porque invita a dejarlo todo para seguir a Jesús Marcos 10, 21 Por esta razón dice el Señor hoy en el Evangelio Procuren entrar por la puerta estrecha porque les digo que muchos intentarán y no podrán Lucas 13, 24 El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14 versículo 27 Dice que Dios por medio de los apóstoles Pablo y Bernabé Había abierto a los paganos la puerta de la fe Esto para dar cumplimiento a lo dicho en 1 Timoteo 2, 4 Que el deseo de Dios es la salvación de todos El apóstol Pablo desarrolla el tema de la salvación ofrecida a nosotros con un llamado Que nos hizo Dios para hacernos justos en su Hijo Y para glorificarnos juntamente con Él Romanos 8, 30 Efesios 2, 6 Dios, dice San Pablo que, abro comillas, lo dispuso todo para nuestro bien Cierro comillas A nosotros nos toca poner la otra parte que consiste en aceptar a su Hijo como Salvador Que lidera el camino que nos conduce a la salvación Juan 14, 6 No permitamos que nos desvíen del único camino para alcanzar la salvación Prestando oído a cualquiera que con una Biblia en la mano y con unos cuantos versículos aprendidos de memoria Nos ofrezca la salvación Solo Cristo es el camino para alcanzarla Y dejó a su única iglesia fundada por Él, Mateo 16, 18 Como sacramento de salvación La oferta está hecha La invitación es para todos Pero la respuesta la tiene cada uno en sus manos Y Dios sabrá respetar cualquier decisión que tomemos al respecto Amén Feliz comienzo del día Bendiciones de parte del Padre Jorge Grenados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén